Amigos, nos encontramos el día de hoy con el gran maestro Servando Basilio, el perro callejero que nos visita de Tisla, Guerrero, en esta maravillosa feria de Iguala 2017 que estamos celebrando bajo el cobijo de la Secretaría de Cultura de Guerrero y el H Ayuntamiento de esta ciudad. Maestro Basilio, ¿cuáles son sus expectativas de esta participación que hoy tiene? Muy buenos días, un saludo a toda la gente de Iguala, a los grandes amigos que aquí hemos dejado a los lados del camino y un agradecimiento también a la Secretaría de Cultura, a las sociedades municipales, por estas iniciativas a favor de la cultura. Pues las expectativas que tenemos es, pues como siempre, venir a aprender un poco, a sumar amistades, a compartir un poquito lo de la lectura. Cabe decir que, bueno, yo no soy un gran difusor de las buenas costumbres y del buen vocabulario, pero sí lo que me interesa mucho es que la gente lea, que los muchachos se acerquen, romper ese cerco que le hemos puesto a la lectura muchas veces, de que es muy sacrosanta, de que es elitista. Entonces yo creo que es momento también de que nosotros lleguemos con un mensaje diferente a la juventud, para que la juventud entienda el mensaje y disfrute la lectura, no la sufra, porque yo creo que ese es uno de los problemas, perdón, que hay en México, de que enseñamos que el niño tiene que leer por obligación y no por disfrute. Entonces mi interés es que disfruten la lectura, que la saboreen, que la vivan, y que sean aficionados a leer al menos una página antes de irse a dormir. Así es, maestro. Maestro, según tu opinión, ¿cuál es la trascendencia a futuro que tendría el libro? Porque hay mucha expectativa en torno a que los medios digitales se están apoderando ya, no tan solo de la condición o costumbre de leer, sino de ya desviando lo que significa hacer una lectura. ¿Qué significa tú? ¿Desaparece el libro en un futuro? ¿Cuál es tu opinión, maestro? Hay gente que dice que estamos frente a un producto en peligro de extensión. El libro, porque sí, ciertamente, los medios electrónicos nos han invadido. Y yo lo que le comento, de manera de broma, pero también con mucha verdad a los muchachos, es de que para mi generación, para la generación ya de algunos años, leer un libro en computadora es como hacer el amor con condón. Exacto. Nosotros aprendimos a hacerlo a la antigüita y hoy ya no nos lo satisface. Entonces, también es lo mismo con la lectura. No es lo mismo agarrar un libro. Yo tengo las malas costumbres que luego transmito de hacer subrayados, de ponerle mis notas, de ponerle mi opinión. Y en una computadora no se puede. Entonces, con un libro te vas a donde quiera, estás esperando el autobús, estás esperando a la novia, etc. Pues aprovechas un momento y te lees una, dos, tres páginas. Entonces, yo creo que sí, ciertamente, tal vez en algunos años encontremos con que los libros ya únicamente son audiolibros o libros digitales. Y ojalá que, mientras podamos, tengamos que luchar por la permanencia, más que si fueran las iguanas, más que si fueran los huevos de tortuga, por la preservación de esta especie maravillosa que se llama. La extensión, la única extensión del ser humano, del cerebro humano. Así es. Agradecerte, maestro, el favor de esta charla y desearte el mejor de los éxitos a Milcar Venegas Cisneros para los diferentes medios de cultura. Hasta entonces. Muchas gracias. Un saludo a todos.